Queridos compañeros peloteritos de la Liga Treviño Kelly, es un honor para mí felicitarlos, saludarlos. Primero que nada felicitarlos por ese campeonato nacional que obtuvieron hace poquito para ese pase al Mundial de Williamsport. Nosotros en el pasado nos quedamos muy cortos de irnos a Williamsport también, perdiendo muchas semifinales de esas cosas, pero siempre con alegría y con la pasión de representar a la Liga J Guadalupe Treviño Kelly. Enhorabuena, los felicito, ya son campeones en el libro de todos quienes están aquí en México. El país está detrás de ustedes, apoyándolos siempre, les deseo lo mejor. Acuérdense de divertirse al jugar, porque así se juega en equipo y así se gana en equipo, divirtiéndose. Les digo una cosa, ahorita me encuentro en Aguascalientes jugando el playoff en Liga Mexicana, aquí con los Toros de Tijuana. Ustedes quedan campeones allá y nosotros los Toros de Tijuana quedamos campeones aquí en Liga Mexicana. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, échenle muchas ganas, Diosito me los bendiga y a ganar. Arriba la Kelly y arriba México.